Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El gran objetivo de nuestro querido Barça de cara al próximo mercado veraniego aparte obviamente de la vuelta de Leo Messi es cerrar jugadores que acaban contrato y fichajes en forma de cesiones Pues bien, recientemente ha salido la noticia de que el Barça tiene como objetivo para el próximo mercado veraniego pescar en un club de la Premier League Ese club es nada más y nada menos que el Manchester City Como sabemos, los citizens con total probabilidad van a recibir una dura sanción por no cumplir las reglas del fair play de la Premier League Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva británica muy importante y muy cercana al Manchester City Acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el fichaje en forma de cesión de un crack de los citizens Ese crack es nada más y nada menos Atención que el fenómeno del pasado mundial de Qatar El delantero al viceleste y campeón del mundo con Argentina Julián Álvarez La misma fuente asegura que Pep Guardiola ya ha dado lo que a la cesión de Julián Álvarez al Barça Con opción de compra obligatoria en el verano del 2024 Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo